Para Ovación del Sur estamos con el señor Julián Mendoza, presidente de la Liga Distrital de Pauco Arpata. ¿Cómo está señor Julián? ¿Hubo incidentes el día de hoy? Sí, muy buenas tardes. Lamentablemente a veces la exesperación de algunos dirigentes sancionados hacen ese comportamiento. Lamento mucho eso y se harán agredidas a la sanción que la legislación deportiva lo contiene. ¿En realidad quién ha sido el agredido y quién agredió? Bueno, el agredido ha sido el señor Freddy Ojeda Valencia, es el director de técnicas deportivas de la Liga y así mismo es el comisario de turno de hoy día. ¿Y por supuesto habrá sanción? ¿De repente esto dependerá de la Comisión de Justicia? Sí, tiene que haber una sanción ejemplar en ese sentido. Con los informes que hace Manuro han de evacuar tanto los árbitros, la mesa, y los dirigentes que han estado acá. ¿El nombre de la persona que agredió? Es el señor Leonel Arenas Polanco, delegado del Tres Olímpico, suspendido por ocho fechas. O sea, de venir, digamos, o asistir a este escenario, simplemente sería como espectador. No, ha ingresado, dicen, con violencia. Con violencia es el que ha ingresado. Bueno, entonces a la espera de... vamos a hablar de lo que es el campeonato. ¿Qué equipos ya está definido? ¿Todavía falta definir la baja, si no me equivoco? Bueno, el equipo que ha bajado ya prácticamente vendría a ser el club Total Clean. Total Clean sería el que ha bajado, ¿no? Y el otro club estaba en Veremos, ¿no? En la última fecha. Por el título tenemos dos clubes punteros, ¿no? El A. de Valderrama y el Club Juventud Pionero. ¿No? Faltando una fecha va a terminar. ¿Todavía falta determinar quién va a ir como campeón y quién, como subcampeón? Claro, y eso se va a ver el día domingo, pero ya están los dos clubes que están con un 99%, ¿no? Los que lo he señalado. Y así mismo el domingo va a ser la clausura aquí, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? El campeonato ha sido dedicado a Don Marcio Soto Rivera, quien estará haciendo entrega de los respectivos trofeos, y así mismo se estará entregando también unos presentes a los jugadores más destacados. ¿Algo más, algún encargo para los adicionales? Realizarlos a todos los clubes, las academias, que ya están en la temporada de pases, tanto de las categorías Señor y Máster, así mismo también para ya los clubes que desean participar en el cuarto campeonato de fútbol de menores, que se ha de inaugurar el 16 de junio próximo en el Estadio Pedro Pedías. Las inscripciones para menores son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces los estamos atendiendo en el local de la Liga, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así mismo también a los clubes de Señor y Máster, que ya vamos a empezar el campeonato, también están en la temporada de pases libres, y los venimos atendiendo de lunes a viernes en el local de la Liga, en el mismo área.